El Consejo Municipal de Golfito aprobó el Plan de Formación y Capacitación que se implementará a partir de este año en el gobierno local, con el fin de capacitar al personal para el ejercicio eficiente de sus funciones y tener un mayor rendimiento en cada una de las áreas de la institución. Este proyecto comenzó en el 2020 cuando la vicealcaldesa Aida Soto, en conjunto con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, realizaron un proceso de fortalecimiento de capacidades para la implementación de un modelo de gestión de talento humano. Este plan aprobado permitirá brindar desarrollo profesional a todos los cargos y puestos, motivar actitudes para crear un clima laboral satisfactorio y una cultura institucional, además de brindar a la ciudadanía acciones educativas que promuevan el conocimiento de las actividades propias de la municipalidad. El Plan de Formación y Capacitación se elaboró bajo la identificación de necesidades de capacitación de cada una de las personas funcionarias y siendo consecuente de los valores institucionales que procuran desarrollar el talento humano, efectividad en sus procesos, satisfacción al cliente y participación ciudadana. Los planes de capacitación municipal son un recurso indispensable para los gobiernos locales, ya que permiten potenciar las habilidades de las personas funcionarias y, consecuentemente, la productividad de la institución. Autoridades municipales, equipo técnico, el gobierno local, el instituto y la sede de la UNED de Ciudad Neili trabajan para coordinar esfuerzos conjuntos para la ejecución de este plan.